bueno ya ya la mera verdad sí sí estuvo algo más que todo más que todo la suscriptora más que todas las escrituras están más que todos nos llamó la atención digámoslo así va sí y quieran todos todas las personas que nos ven los suscriptores o sea miran todo nuestro defecto y este lo que estoy viendo también se puede hacer churrascos a llave también podré carne y todo y no hay nada que 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 no se van a ir a cambiar porque se van a ir a cambiar porque se van a meter al agua tan más que todo para estar cómodo ahí está bien mucha gente que era no sea lo tenemos que pasar bien el día de hoy y hacer bien las cosas porque simplemente los suscriptores se dan cuenta de todo y quedan no nos llamó para llamar la atención la verdad que sí yo no me voy a cambiar no gana no me la verdad si va a carla y cómo estás va que te sentís contenta la verdad siempre estoy contenta me decís me siento contenta porque estamos aquí va y ay mira mi pie si me golpeé mi pie ah te golpeaste tu pie si ya este se había desatado ay no te golpeaste mi pie y no que te agachaste mira mira que y eso que se le perdió y eso que se le perdió se lo vea se lo vea buscando flores esta ahí digo yo para donde va pues yo digo que iba a cambiarse pero no tiene que ir a ver el churrasco de churrasquera vos pero para donde viene pero yo mire indio y que los carla ah yo mire que indio y los baños de mujeres estaban para allá si y la Sofi se fue para allá a ver mira la verdad está bonito acá mano si está bonito todo ah ya dije duchas va duchas la verdad que sí que está bien bonito aquí como tiene ese ranchicito o algo si eso sí está bonito mira que está haciendo la Sofi ve mira mira no tenemos un bloc ni aquí ve sí no lo haces mira mira no lo haces no lo haces no lo haces qué está haciendo no lo haces cuidado te mira pero es la ducha de los hombres si no te marchen no alcanza yo quiero que vive no es nada con mi escopeta ¿qué está haciendo? lo que está haciendo ¿qué está haciendo? pero que está tratando de hacer tu hermana porque mire lo que ando lo que ando ¿cuál es lo que ando lo que ando a traer? escondete ve 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 mira ve aquí también se mira Bueno amigos, a ver que está tramando la Sofía de la mera Verranos pero que estaba tramando? ¿Qué estará haciendo a tu hermana y todo? No sé cuánto Porque mira, porque ella dice hombres ¿Qué vende? Hombres para acá ¿Hombres para allá? Entonces aquí se venían a cambiar los papajos Va para la verga Mi huevo Cuidado, cuidado ¿Qué estará tramando tu hermana? Al primerito allá y después aquí esta gata está ahí La verdad es a ti No manches Entramos Entramos Entramos, papá Porque si no lo ven Entramos 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 En No, no, no. Se está excitando. ¿Para que sí? ¿Has diste pasar otra vez a vos? ¿Has diste pasar otra vez a vos? Sí. ¿Para que sí? Sí. 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 Gracias. Gracias. Bien. ¿Qué estás haciendo ahí vos? Interrumpiéndome. ¿Qué estás haciendo ahí vos, Sofie? Mucho calor. ¿Hm? Mucho calor. ¿Y qué estás viendo ahí, mire yo? Ah, no. Nada. ¿Qué estás viendo ahí vos? Viéndote allá, esperando a que llegaras. Cuando vimos allá, te cuesta loqueando y después de irte por acá. Ahora estamos entrando aquí, a ver. Estás bien mentirosa que sos, Sofie. No estoy viendo ahí. Dejá, estás viendo ahí. ¿Qué estás viendo? ¿Qué hay ahí, Pei? Yo estoy viendo aquí las florecitas, ve que están láminas. Y pues ya tienes que estar en cuatro. Ah, en cuatro. Gateando. Cuatro. ¿Qué es cuatro? Cómelo cuatro. ¿Qué estás viendo ahí, Pei? No, las florecitas que está ahí. Vamos a ver, ¿qué estás viendo ahí? ¿Qué estás viendo ahí, Pecala? Es chula. Aquí está la flor, pero ella está bien. Mirá, la flor está bonita, venía, ve. ¿Qué está viendo ahí, Pei? Las florecitas que están conservando los patobos. Sí, chica, vos te gusta molestar bien. Ahí están los patobos, ¿eh? Sí.